Bien, muchas gracias, compañero de control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, tal como lo informamos de último momento. Son tres las personas que murieron calcinadas aquí en un incendio en Agua Blanca, al oriente de la capital de la República, alante de la colonia La Sosa. Aquí en este incendio, donde ha muerto Doña Santos Herminia Núñez, de 48 años de edad, que era la persona responsable de cuidar a estas dos menores, Angeli, Michelle, de un año y Daniela, de ocho años, porque su madre está privada de libertad. Mientras que un jovencito de 17 años de edad logró salir con vida, pero con quemaduras en gran parte de su cuerpo, y fue llevado a la emergencia del hospital Escuela, a la sala de quemados. Vamos a hablar, venga señora, ya podemos confirmar que son tres las personas que murieron en este incendio aquí en Agua Blanca, ¿verdad? Sí, son tres personas, una señora y dos niñas. Doña Santos Herminia Núñez, de 48 años de edad, que era la responsable de cuidar a estos dos menores. Sí, sí, fue feroz ese incendio. Hicimos lo que pudimos y no logramos. Solo el muchacho salió, Kevin, que está en el hospital. ¿Y Kevin, que es el hijo de la señora, Doña Santos Herminia? Sí, es el hijo de la señora. Sí, de 17 años de edad. Mientras que Michelle y Daniela, de 1 y 8 años, han perecido con la señora, con Doña Santos Herminia, que los cuidaba acá en esta casa. Sí, me imagino que ella cubriéndolas no nos pudo tirar las niñas por la ventana. Sí, el estadio de salud de Kevin, ¿ustedes que lo vieron, iba bien quemado el cuerpo? Sí, bastante quemado iba. Bueno, muchas gracias. Es lamentable lo que ha pasado acá en este sector de Agua Blanca, ¿verdad? Agua Blanca, aquí al oriente de la capital de la República, donde Doña Santos Herminia Núñez, de 48 años de edad, que era la persona responsable de cuidar a estas dos menores, Anjali, Michelle, de 1 año y Daniela, de 8 años, que han muerto junto a ella en un rincón de esta casa, de esta vivienda, donde se ha registrado este pauroso incendio en horas de la mañana. Y Kevin, de 17 años, que era hijo, o que es hijo, perdón, de Doña Santos Herminia, que fue llevada a la emergencia del hospital Escuela. Compañeros, con esta lamentable noticia, donde mueren tres personas calcinadas aquí en este incendio, vamos a retornar con ustedes, mientras las autoridades de medicina forense y la fiscalía del Ministerio Público llegan para hacer el levantamiento respectivo de los cuerpos e ingresarlos a la morgue del Ministerio Público. Junto a Alejandro Iria, retorno con ustedes al control principal.